Muy bienvenidos a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez, ahora si Traigo Clash Royale Y nos vamos a echar unas cuantas batallas Y vamos a empezar la batalla Vamos a empezar con el robot Vamos, vamos, vamos príncipe, tú puedes, tú puedes, tú puedes Con mi príncipe nadie puede Vamos a esperar al robot No soy tan crack aquí pero si ya he conseguido a unos cuantos amiguitos de por aquí Vamos a dar con el caballero Ah no, con el príncipe, perdón No, se lo van a hortar No, me van a hortar, me van a hortar Tómala Vamos a empezar con el caballero Vamos, le vamos ganando Vamos ganando Le ponemos estos Corran, ayúdenla No, ya lo mataron, hijos de su madre Porque nos lo ayudaron rápido Ahora vamos a esperar al caballero Vamos, vamos, con el caballero lo acabo Estoy seguro Con el caballero lo acabo Y con el robot, y con el robot Vamos robot, vámonos, vamos No, maldita sea Vamos, vamos, vamos Le tienen que dar, le tienen que dar Vamos No, no No No, no, no Le tenían que dar Le tenían que dar Vamos, vamos, vamos Ya se armó, ya se armó, ya se armó Vamos, vamos, vamos Con el caballero, con el caballero Vamos Ustedes pueden Hijos de su madre Hijos de su madre Hijos de su madre Vamos No Caballero Príncipe No 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 Te gané hijo Y tú no me pudiste ganar Ni con uno Estadio duende Seguimos con otra pelea Vamos a meter a estos primero Y nos vamos con el robot Vámonos, 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 vámonos Ustedes pueden No me van a decir que ustedes no pueden Vamos, miren, miren Cómo le están bajando Vamos, vamos, vamos Tírenle una Eso Eso Ahora solo esperen al caballero Este Al príncipe Vamos a esperar al príncipe Y ya lo hartamos Vamos, príncipe Y ahorita Te ayudo Eso Ayúdenlo, ayúdenlo No, me llegó Me llegó otro príncipe Pero le voy a poner No, es que no van a poder No van a poder No van a poder No No, ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Mientras se arten al No, no, no Mientras se arten al príncipe No, ya Ya valimos Vamos, bitch Vamos, vamos Amigos, solo vamos a abrir De oro Y nos largamos Yeah, la casita La casita La casita Bueno, gente Ojalá y les haya gustado el video No olviden dejar su like Y compartirlo Suscríbanse No, no, no